Bienvenidos, en esta ocasión revisaremos el tema relacionado a análisis de puestos y participación de los empleados. Centraremos nuestro análisis en lo que tiene que ver al proceso de análisis de puestos. Para empezar con esta explicación es necesario definir conceptualmente a qué se refiere esta función de recursos humanos, el cual nos va a permitir recabar la información necesaria para determinar deberes, tareas o actividades relacionadas a un determinado puesto. El análisis de puestos es una parte fundamental para la administración de recursos humanos, ya que de la determinación correcta del análisis dependerá el resto de funciones de la administración. El propósito principal que persigue el análisis de puestos es mejorar el desempeño y la productividad de la organización. A continuación vamos a revisar brevemente en qué consiste el proceso de análisis de puestos. El primer paso que debemos considerar al realizar un análisis de puestos es las fuentes de datos. Una fuente de datos se constituye en el lugar donde vamos a obtener la información. Una fuente de datos, por lo tanto, se constituyen los analistas de los puestos, que son las personas especializadas para realizar esta clase de tarea. Sin embargo, los analistas de puestos, por lo general, siempre van a recurrir a los empleados o a los supervisores de un determinado departamento para obtener información clara y verídica sobre el puesto que se pretende describir. El segundo paso a considerar dentro del proceso de análisis de puestos es el relacionado a qué métodos de recopilación de información vamos a utilizar. Muchos de estos métodos son conocidos para la gran mayoría de ustedes. Entre estos tenemos las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones y los registros. En la parte de registros, considero conveniente aclarar que estos no suelen ser solamente escritos. En la actualidad y en nuestro medio se están utilizando registros electrónicos, como serían los sistemas de la administración de la información de recursos humanos que algunas organizaciones lo están manejando. Una vez que hemos realizado los dos pasos anteriormente descritos, llegamos a un tercer paso que lo constituye los datos del puesto. En este apartado vamos a recabar o a establecer lo que tiene que ver con las tareas, los deberes, conocimientos, habilidades y experiencias requeridas, así también vamos a puntualizar cuáles son las responsabilidades y dentro de en qué entorno se va a desarrollar un puesto de trabajo y el equipo que vamos a utilizar para desarrollar de manera adecuada las tareas que nos sean asignadas. Un cuarto paso que describe el proceso de análisis de puesto es la descripción del puesto en sí. Una descripción del puesto lo vamos a hacer siempre por escrito y lo vamos a establecer en base al deber que vamos a cumplir. Una descripción del puesto debe contener tres aspectos fundamentales que son el título, la identificación y los deberes. Las descripciones del puesto son de gran valor para los empleados como para la organización. Es de gran valor para los empleados porque nos permite conocer a ciencia cierta cuáles son los deberes que vamos a tener que asumir y nos va a recordar cuál es el resultado que se espera con nuestro desempeño. Para la organización es de gran valor porque va a ayudar a disminuir las discrepancias que puedan existir entre los supervisores y los empleados en cuanto a un puesto de trabajo determinado. El quinto paso de un proceso de análisis de puesto son las especificaciones del mismo. Estas especificaciones van a contener básicamente dos áreas. En la primera área vamos a detallar cuáles son las habilidades que se requieren para desempeñar un puesto determinado y en la segunda área vamos a determinar cuáles son las exigencias físicas que el puesto asigna al empleado que lo desempeñe. Ya que recordemos que las habilidades o las exigencias físicas van a depender al campo ocupacional que nosotros estemos pensando ingresar. Gracias. Gracias.